Nena de chiquitita Vamos a bailar Con el Junior ¡Ejepa! ¡Aquí va! ¡Prepárate! Porque llega por primera vez A H. Vildenal ¡Chambú la chingotas! El imponente estilo El imponente estilo De Junior C-C-C-Tierra Pizzeca ¡Sí! ¡Junior se pierde la mixta! ¡Este 11 de diciembre! ¡Este 11 de diciembre! ¡Celebrando a la Virgen de Guadalupe! ¡Ándele chiquitita! ¡Vamos a zapatearle! ¡Bonito, bonito! ¡Echale bonito, bonito Junior! ¡Nos vemos el mundo de las 8 de la noche! ¡Invita el patrojado de agua potable! ¡Junior se tierra mixta! ¡Junior se tierra mixta! ¡Boz! ¡Saborcito nomás! Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Evento 100% familiar, no te lo puedes perder ¡Ya nos vemos! Gracias por ver el video